Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y me acompaña Gustavo Pico, la coach ejecutivo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Gustavo. Hoy tenemos un tema que realmente es muy importante, tiene que ver justamente con cómo se encuentra la industria. Después de un año bastante complicado, estamos llegando al fin del año, hubo distintas cuestiones que tienen que ver con la emergencia sanitaria, para lo cual hemos convocado a Gustavo Zawatsky, él es presidente de la cooperativa Chortizer. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, Horacio. Un placer saludarles aquí en este programa, este mediodía. Realmente bien estamos y gracias por darnos la oportunidad de charlar realmente sobre el tema industrial que es tan importante para nuestro país. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Siempre convocamos a los referentes, a los líderes de distintos sectores, para que nos brinden un panorama de ver cómo se encuentra la actividad, porque sabemos que es fundamental para todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Pero antes de entrar específicamente al tema, Gustavo Piccola tiene una pregunta para hacerte. Sí, Gustavo, generalmente no siempre le hacemos a nuestros invitados algunas preguntas como para conocer más a la persona antes de entrar en el tema. Y la pregunta es, ¿qué cosas lo han marcado o han sido importantes en el proyecto de su vida para ser esta persona que soy, que es el presidente de esta cooperativa tan importante en Paraguay? Bueno, esto es mi año número 39 en esta cooperativa que estoy trabajando, culminando. Y son varios los temas que impactaron fuertemente en mi carrera profesional aquí en esta cooperativa y más allá de ella, en representación en otras instituciones. Quizás uno de los más importantes emprendimientos que yo pude liderar, por supuesto siempre con equipo de mucha otra gente que estaba trabajando, es el tema de Banco S.A. Banco S.A. fue un proyecto que iniciamos a través de las cooperativas de FECOPROD, los asociados en el año 2012, el 16 de julio exactamente. Antes de eso, iniciamos el trabajo y fue un trabajo de tres años de preparación. Primero, todo el trabajo con el Banco Central del Paraguay para que ellos nos den esa posibilidad de fundar un nuevo banco, porque dicho sea que hasta ese momento, los últimos 16 años no fue fundado ni un banco en aquel entonces. Estoy hablando del 2012. Este fue un trabajo que dio mucho trabajo y mucho que pensar y mucho que gestionar ante las entes del Banco Central, la superintendencia del banco. Pero mucho más de eso, convencer a las cooperativas de producción para hacer un banco, porque nuestra idea principal fue hacer un banco cooperativo en forma conjunta con las cooperativas de Arroycredito. Esa fue la realidad. Sin embargo, cuando hablé con el presidente del Banco Central en aquel entonces, el doctor Jorge Corbalán Mendoza, que fue presidente del Banco Central, me dijo, no, señor. Aquí es muy simple la situación. Tu ecuación no va a ser así como tú lo piensas. Si ustedes quieren hacer un banco, háganlo como cooperativas de producción por la credibilidad que tienen las cooperativas de producción a nivel nacional. Así de simple, me dijo. Pero le dije, sí, pero el volumen de negocio. No, no, no. Así va a ser. Si no, mejor que no empieces. Así de seco, tajante y claro fue conmigo. Y me costó mucho convencer a mis colegas del sector de Arroycredito eso, pero fue así. Y le presentamos otra vez con el grupo. Fuimos en aquel momento 31 cooperativas de producción en la federación. Y los presidentes lo aceptaron como nuestro proyecto y así tomamos esta posa y iniciamos el trabajo. Fue un trabajo tremendo. Tres años de trabajo con mi equipo, sobre todo el economista Blas Quistado, que fue mi gerente general, Tania Natas, la secretaria ejecutiva, y un gran equipo, Aníbal Infrán, que hizo el estudio de factibilidad, un experto del Banco Nuri Chukin de Japón, que hizo otro estudio de factibilidad, un experto del Banco Nuri Chukin de Japón, que hizo otro estudio de factibilidad, un experto del Banco Nuri Chukin. Banco Cooperativo de Alemania, que hizo en forma independiente varios trabajos para corroborar y hacer un control cruzado porque realmente estábamos en lo correcto. Y este trabajo de factibilidad sería realmente aceptado, que hicimos acá con expertos en Paraguay. Bueno, cada vez así que pudimos convencer a los productores y a los presidentes. Estoy hablando de 24 cooperativas que entraron en este proyecto al inicio. Eso significaba siempre dar una vuelta por 30 cooperativas y convencer a 238 concejales de las distintas cooperativas de este proyecto. Así que, en ese sentido, hicimos un trabajo y salió bien. Gracias a Dios pudimos fundar el Banco, Banco S.A., que es conocido banco ya hoy en día, que pasó prácticamente ocho años, el año 2020. Y podemos decir que la motivación que nos motivó siempre fue estos negocios que hacemos a través de los bancos de terceros. También podemos hacer a través con nuestro dinero, las captaciones, el dinero y también, sobre todo, la transacción nacional e internacional de fondos, porque las cooperativas de producción tienen muchísimos negocios internacionales, los cuales tienen que ser financiados y tienen que haber bancos clearing, tienen que haber bancos en el exterior para las transferencias, exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, así fue. Y fue fundado y con el objetivo siempre, porque tenemos que saber que estamos hablando de ocho años a diez años atrás, no había tanta cartera para el sector productivo. Los bancos no les interesaba tanto el sector productivo en este momento. Entonces, esa fue la primera idea que nosotros queríamos trabajar, un banco libre, abierto, sobre créditos comerciales, por supuesto, pero sobre todo también los servicios que hace un banco de plaza. Sin embargo, dar más énfasis en el sector productivo al cual queríamos financiar. Y es hoy así que hoy soy miembro del directorio del banco desde este año. Fui síndico en su momento y hoy la cartera de banco está en casi normalmente un número más, como al menos en 58 a 60 por ciento de su cartera está puesta dentro del sector producción. Así que eso fue para mí una gran satisfacción y veo cómo está creciendo paulatinamente ese banco en forma moderada, pero muy segura y estamos haciendo todas las precauciones para que sea un banco muy sano y a suelo es y con alta tecnología. Y queremos justo dar énfasis para que el servicio a la gente y los servicios digitales que hoy son tan importantes, queremos trabajar y estamos trabajando con tecnología de última generación. De tal manera, estamos ofreciendo un servicio creo que muy bueno, por lo menos tenemos muchos clientes hoy, más de 10 mil, en el cual también estamos trabajando y estamos creciendo en un ritmo de 12 al 15 por ciento anual. Y esa es la idea también de seguir haciendo eso. Así que la gran familia de cooperativas de producción hoy se llama un banco, un banco con raíces. Y por qué se llama un banco con raíces? Precisamente porque estas cooperativas de producción aglutinan a 22 mil productores y ellos son las raíces de este banco. Plata de ellos es a través de su cooperativa, por eso se llama Banco, un banco con raíces. Y eso fue una experiencia profesional muy desafiante, muy agotante, pero muy satisfactorio también viendo cómo estamos. Bueno, primero Gustav, gracias por compartirlo, ¿no? Una rica historia que no, primero no en vano, digamos, la trayectoria dentro de la cooperativa, ¿no? Una gran cantidad de años primero. Y después, yo siempre digo que uno aprende siempre cuando se relaciona y cuando genera equipos de trabajo. Y usted tuvo la suerte, no solo de estar en FECOPROC, sino de presidir FECOPROC, con lo que eso implica, ¿no? De compartir con pares y compartir con equipo de trabajo, con dos personas a las cuales, a dos amigos que conozco, como lo aprueba, a Tania y a Blas, a los cuales conozco y adhiero a lo que usted dijo en cuanto a su profesionalidad. Pero qué bueno también el desafío del Bancop, ¿no? El desafío de crear un banco desde la cooperativa de producción. Y yo digo que cuando la necesidad aprieta, las ideas aparecen y los proyectos aparecen, ¿no? Y como usted dijo, Bancop surgió como de una necesidad del sector productivo, el cual en ese momento a lo mejor no era muy atendido por los bancos. Así que, bueno, muchas gracias por compartir esta historia. Déjame solamente agregar un tema más que es muy importante. No es que fueran esas personas con más. Después, cuando contratamos a la primera gente en general, Don Dimas Ayala, que es un gran gerente, que tuvo mucha experiencia en ese tema, ha hecho muchísimo junto con Carlos Florentín, que hoy es el banco, presidente del Banco Nacional de Fomento. Estuvieron a Belú, estuvo en Pedro Acosta, tuvieron unos cuantos profesionales, que ni no puedo mencionar todo otro. Pero hoy es como una familia de 100 personas y muchos profesionales que han hecho lo suyo para que el banco es hoy como eso. Así que es un gran equipo, es un gran equipo de trabajo. Y por supuesto, después todos los directores, Don Ricardo Wohlmeister, Fernando Klassen, Andreas Neufeldt, que siempre estuvieron presentes, Rubén Sos, Rumo Andozoche. Por mencionar, no quiero olvidar a nadie, pero hay unos cuantos que están ahí y que realmente hicieron mucho que este banco hoy es como está. Así que yo creo que realmente destacamos. Sí, y me olvidé de Infran, que también es un amigo al que conozco, de José Infran. Aníbal, sí. Aníbal. Bueno, Gustavo, agradecemos realmente compartir, nada menos que la creación de un banco, ¿no? Y qué tarea del tema de aglutinar a las cooperativas. Bueno, por eso, bueno, estamos agradecidos justamente porque usted ha comentado esa experiencia. Ahora, yendo un poco al tema de hoy, que tiene que ver justamente el panorama de la industria nacional, de un año que hemos vivido bastante complicado y estamos en el último, digamos, el último día del año, ¿no? Casi el último día, el anteúltimo día, y es hora también de tal vez hacer algún balance. O sea, ¿cómo analizan el año 2020 para el sector industrial? O sea, ¿qué ha sido de él con respecto a todos los problemas que hemos tenido y en qué posición nos encontramos? Bueno, es así que la cooperativa Shortycer tiene varias industrias. Está en primer lugar el frigo Shorty, el sector cárnico. Después está la industria lácteo, lácteos trébol, una de las más renombradas con Top of Mind hace más de ocho años en el país. Después tenemos una desmontadora de algodón. Tenemos una fábrica de balanceados, una fábrica de esencia de Palo Santo para la exportación de perfumes y cosméticos. Así que estamos en varios rubros y somos una cooperativa muy multiactiva. Los principales siempre son el sector cárnico, el sector lácteo, como ya había mencionado. Este año nosotros venimos de un año 2019 con un revés muy fuerte. Ustedes se recordarán que el 3 de abril para nosotros fue una fecha muy cruel, donde se incinuó el frigorífico, donde el 50% de la fábrica fue arrasada por un fuego, por un incendio. Y eso recuperamos y después de 23 días pudimos empezar otra vez y después pensamos, bueno, ahora este año vamos a retomar la última parte, la reconstrucción y vamos a darle a full, meterle con todo otra vez. Sin embargo, no fue así. Cuando nos encontramos el 9 de marzo con el sistema pandémico que alcanzó de la pandemia a COVID-19 a Paraguay, eso estábamos paralizados y no sabíamos ni todavía qué envergadura iba a tomar eso. Sin embargo, nosotros estábamos reconsiguiendo la gran parte del frigorífico y estábamos fallinando. Y bueno, después vinieron todas las restricciones de la pandemia, sobre todo abril, mayo, junio, julio, se veían intensificándose. Más todavía el mercado internacional que se paralizó casi por completo, fue muy, muy complicado estos meses. Y por otro lado había una sequía presionando fuertemente que los socios deberían fallinar sí o sí sus animales y estábamos en ese dilema, ¿verdad? Fallenar no había forma porque tenían que fallenar sí o sí, pero la venta era muy difícil porque acá nosotros tenemos el 33% de nuestra industria, es mercado nacional, lo que comercializamos aquí en Paraguay. Y el 70%, número más, número menos, está en el exterior. Y eso fue muy, muy complicado y difícil porque ya no se trataba de precios, se trataba de vender o no poder vender. Y como nosotros no teníamos ese pulmón de dos millones de kilos que siempre teníamos, que estaba todo arrasado por fuego, estábamos en un apriete demasiado grande. Los muchachos del equipo fibrilificio hicieron lo imposible y pudimos zanjar la situación y sobrepasar y sobrellevar la situación. Y por sobre todo eso también vino las restricciones y el protocolo de la industria, que las precauciones, que todo era nuevo y la gente de Asia no quería hacer. Entonces, fue un tema muy, muy complicado. Pero gracias a Dios, nosotros somos una empresa privilegiada en la situación inicial de este año. ¿Por qué? Porque realmente no paramos ni un día por la pandemia en nuestra faena. O sea que pudimos llegar otra vez a 192 mil animales de faena recuperando más que el año pasado, que fue en Guajón. Y también no tuvimos reveses de enfermedades ni nada de eso. Gracias a Dios. Y cuando la gente estaba enferma, le apartamos y con todas las precauciones necesarias, instalamos en nuestro propio hospital un laboratorio de COVID, donde en tres horas se puede saber si tiene o no tiene. una biología molecular, no tiene realmente una tecnología nueva, que pudimos hacer precisar eso. Y eso entonces pudimos llevar a cabo todo un año satisfactorio, más que eso, incluso más con números verdes. Los frigoríficos este año cerraron un buen año, muy buen año realmente. Y gracias a Dios salió muy bien. Así que en ese sentido, estamos realmente muy satisfechos y agradecidos a Dios que nos guió, que nos ayudó. Y por supuesto, también la industria láctea. La industria láctea incluso creció en un 5%. La producción láctea hasta noviembre estoy hablando. Todavía no se terminó el año, pero estamos terminando. Me estimo que por ahí no más va a terminar también. Y también fue la misma cosa. La exportación. Viste que tenemos hace tres años una planta de lácteos de leche en polvo, que es para la exportación principalmente Rusia, Brasil y Bolivia. Y también este año, a partir del segundo mes, incluso podemos llevar a los Emiratos Árabes. Así que la misma cosa. Abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, prácticamente no pasó nada. Estábamos toqueado hasta no poder más. Y después empezó a salir, hasta que en noviembre hicimos un récord de una exportación de 378 toneladas de leche en polvo. Así que podemos decir que con todos los problemas que tuvimos realmente, mucho trabajo, mucho trabajo, sobre todo los gerentes de las plantas, el sector, digamos, industrial, los técnicos tuvieron que trabajar, para hacer lo imposible. Podemos decir que es un año que salió bien. Por lo menos mejor, bastante mejor, que nosotros lo habíamos esperado después del primer semestre. Qué bueno, qué bueno lo que nos estás contando. O sea, pudieron trabajar, a pesar de que no han parado ni un día, y recuperar un poco el ritmo que venían teniendo, digamos, ¿no? Ahora bien, con respecto a la exportación, ¿cómo viene el tema de la demanda del mercado externo para los productos de origen nacional? O sea, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, en primer lugar, yo puedo hablar de los rubros en los cuales estamos, ¿verdad? Me refiero a leche, carne y algodón. Fibro de algodón que estamos exportando fue un año récord de algodón para la cooperativa de 13.750.000 kilos. Nunca en los 93 años tuvimos esa cantidad de algodón cosechado. Y eso todo es exportar, la mayor parte es exportar, 30% también nacional y 70%, 77% creo que es exactamente que se exporta. El mercado internacional se nos complicó porque había mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Aunque nosotros estamos en el sector de alimentos, eso también vale destacar que es muy, muy diferente a otros productos industriales. La gente, con o sin pandemia, tiene que comer. Y aunque fue muy difícil al inicio, pero cuando empezó a liberarse los mercados, había interés a partir de julio, digamos, ahí empezaron a abrirse los mercados. Nosotros estamos siempre en el primer mercado, estamos en Chile, que es nuestro mayor cliente. En nuestro caso, después está Brasil, está Rusia, está Taiwán, bastante se abrió este año. Y eso nos ayudó que el gobierno realmente le puso mucha entrasis en Taiwán y presionó también para que abran y no coman los cortes o los mondonos, como decir, de segunda categoría, sino también entrar con cortes de primera categoría, como los bifes, como la tapa cuadril y esos cortes nobles. Así que en ese sentido también el Ministerio de Industria ayudó muchísimo, la ministra, la ministra Amar, y nos ayudó muchísimo en colocar y abrir nuevos caminos juntamente con el canciller, que fue muy activo también. Eso lo sabíamos valorar, pero fue muy, muy difícil. Y China, ni que hablar, ahí no pudimos entrar ni no lo pretendíamos. Es más bien a Hong Kong, pero ya es un mercado subchino, por decirlo de alguna manera. Y después, la otra parte son pequeñas, más Suiza, entramos sin ningún problema. Alemania también, no son montos muy grandes, pero son montos significativos en cuanto a precios. Y eso empieza a regular también y mejorar los productores. Así que muy luchados por nuestros técnicos comerciales, en el comercio internacional, son muy hábiles en buscar, ofrecer y continuamente, y así podemos avanzar la situación. Y gracias a Dios pudimos vender todo. Es más, llegamos a precios de récord en el mes de fin de noviembre, inicio de diciembre. Increíble, increíble, ya tres horas con 20, con 30, que años, años no hemos visto realmente todo lo contrario de lo que esperábamos finalmente. En el próximo año yo creo que va a seguir siendo complicado, pero por ahora está la situación. Qué bueno, Augusta, el hecho de estar focalizado también, o sea, tener todo un proceso de búsqueda de exportaciones, que es generador de divisas, ¿no? Y, digamos, ese trabajo, digamos, son emprendimientos a largo plazo, ¿no? Y que ustedes mantienen en forma constante. Es así. Realmente, el Centro Crónico es el que más divisas cree en nuestra cooperativa, por supuesto. Esos son más de 100 millones de dólares al año, o más todavía, que están entrando a través de eso. Y eso nos dio mucha satisfacción que pudimos generar esas divisas. Eso nos fortaleció financieramente y también nuestra caja de la cooperativa muchísimo, porque justamente también vino en todo eso el aumento de la constitución del dólar, que hubo un rol muy, muy importante en los precios y también en la estabilidad económica de la cooperativa. Así que eso no es un tema menor, ¿verdad? Claro. Qué bueno. Gustavo, tenías una pregunta. ¿Perdón? No, Gustavo, Gustavo. Gustavo Piccola. O parece que está teniendo un problema de conexión, porque quedó ahí... Ahí está, Gustavo. Ahí estoy. Sí, me quedé congelado, me parece, ¿no? Bueno, digamos, voy a tratar de engancharme. Lo que escuché fue, bueno, el cierre de año, año bueno, termina siendo con un viento a favor, no solo por precios, sino por volumen de exportación y por la cotización del dólar. Es como que se le puso todo a favor. Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las mayores preocupaciones? ¿Qué es lo que le preocupa, las preocupaciones que tiene frente a este año? Y adicionando a esa pregunta, hay algunos gremios que se están quejando del aumento del ingreso de productos por contrabando. ¿Cómo esto está, cómo esto afecta o no afecta al sector en los que está Jordison en particular? En el sector cárnico no afectó mucho este año, gracias a Dios no. Porque nosotros tenemos muy buena calidad de carne y nuestro consumidor nacional también está muy acostumbrado a nuestros cortes. Saben que para nosotros, por ejemplo, nuestra competencia es muy importante en el mercado nacional. Nosotros creemos que el paraguayo coma carne de primera calidad. Esos son nuestros comprobados que tienen que comer bien, tienen que estar sanos y firmes para que podamos desarrollar. Esa es nuestra política. Por otro lado, yo creo que hay contrabando, pero el sector cárnico fue menor. Lo que más afectó son los productos lácteos, sobre todo lo que pasa hoy en Argentina, por ejemplo, donde tenemos una devaluación muy fuerte y los precios están prácticos por el piso. Eso nos afecta más fuertemente la leche en polvo que viene en contrabando. Gracias a Dios tenemos buenas leyes que hoy rigen que los productos en las licitaciones deben ser productos nacionales. En el sector de lácteos logramos. Eso nos ayuda muchísimo. Pero sí afecta, afecta. Sobre todo en las ciudades de encarnación, en Ciudad del Este, sobre todo en las locales fronterizas, afecta. Y eso, por supuesto, la gente en un año como este, donde el poder adquisitivo está bastante deteriorado, pregunto ya por precio. Además, un tema de calidad en muchos casos, ¿verdad? Así que es una cuestión de comprar, poder o no tomar la leche o comer la carne, ¿verdad? Y además del contrabando, ¿qué otras cosas le preocupan al sector en este, a caras de este nuevo año? Bueno, para el año 2021, yo creo que el gran desafío va a ser mantener ese ritmo, buscar nuevos mercados, pero sobre todo tenemos que trabajar en el sector técnico, tenemos que trabajar sobre la unificación de criterios de los cortes, codificar y estandarizar los diferentes códigos y cortes para que realmente hagamos también énfasis en la calificación y en la certificación retail, en la certificación ISO, HASA, todas esas certificaciones estábamos introduciendo y no basta en decir que tenemos la mejor carne en el mundo, eso hay que demostrarlo a través de certificaciones. Y este va a ser el gran desafío, de unificar criterios de pago, tanto al productor, que tiene diferentes calidades de carne que nos ofrece en el mercado y también para la exportación. Pero en el exterior no cuenta que son, no basta en decir que somos buenos, somos excelentes, hay que demostrarlo. Y ese es el desafío que tenemos que trabajar cada día más, unificar criterios, los cortes nobles con sus calificaciones, con sus parámetros, cómo debe ser exactamente, y exportar a esta carne premium que tenemos a precios más altos y la carne barata. Hay que buscar más barato, menos valor, digamos. Tenemos que buscar esos mercados y, por supuesto, también, yo creo que el desafío viene por ahí, que hoy por hoy ya estamos llegando a países del primer mundo. Y países del primer mundo ya no quieren comprar más una tapa cuadrilo o una cola cuadrila. Ellos quieren comprar un corte, un bife cortado, por ejemplo. Bien cortadillo, pegado, para meterlo en la paella y listo, semi-terminado. Ese es el gran desafío, lo que yo veo venir en el ciclo cránico, que en Chile ya se está empezando ese tema de afinar más y dar más valor agregado a las industrias que tenemos nosotros, de tal manera que va a hacer más trabajo. Eso va a generar más inversión para la industria y más van de obra en la industria, pero también mayor valor de exportación y mayor ingreso de divisas. Y eso yo creo que va a ser un gran desafío. Está iniciando y yo veo venir más todavía este año. Como no se sabe todavía cómo va a terminar todo el tema de la pandemia a nivel internacional, es muy difícil de vaticinar. Esto va a ser un año bueno, excelente o qué sé yo. Yo no me atrevería a decir eso porque va a ser muy, muy difícil. Ojalá, ojalá que esos rebrotes que están caen en Europa, en los países fríos, se vayan bajando de tal manera que se podía normalizar, entre comillas, otra vez la situación de tal manera que la gente también puede generar más obra, más trabajo, más valor agregado, porque todo depende del mercado, si la gente puede o no trabajar. Acá en el Chaco estamos muy privilegiados ahora por el clima. Acá prácticamente pandemia no pasa nada en los últimos meses, tres semanas no tuvimos casos en el laboratorio. También por el clima, con 40 grados, yo creo que favorece justamente para la desaparición o el menos contagio del virus, ¿verdad? Pero decir que va a ser un excelente año o un buen año, no sé, no puedo decir. Lo que sí aprendimos es que debemos ser dinámicos. La industria cada día tiene más desafíos. Y eso no hay que ver como una amenaza. Nosotros somos muy tradicionalistas muchas veces en Paraguay y queremos hacer lo que siempre hicimos y lo que siempre conocemos. Pero este último año nos enseñó lecciones totalmente nuevas. Que las amenazas hay que tomarlas como un desafío. Y los desafíos tienen que ser motivaciones para hacer cosas nuevas y hacer maquinamiento. Por ejemplo, nosotros nunca estábamos trabajando en delivery. Y hoy estamos trabajando en delivery, en lácteos, en cárnicos. Eso no hubiéramos hecho si no hubiera una pandemia. Así que es una oportunidad también. Y asimismo también están creando los mercados internacionales. Con cada amenaza siempre hay también nuevas oportunidades. Eso vuelve a pegar el músculo pensador de la gente y desafiante y motivante de crear nuevas cosas. Y en ese sentido creo que hay que tomarlo también del lado positivo, no solo del lado negativo. Bueno, Augusta, hemos llegado al final del programa. Realmente te agradecemos haber compartido con nosotros estos conceptos y bueno, dando una perspectiva y un panorama de la industria. Así que muy agradecidos por haber compartido con nosotros y esperamos contar contigo en un futuro para que nos comentes cómo evoluciona la actividad. Con mucho gusto, Horacio y Gustavo. Un placer para mí también. De darme esa oportunidad de charlar brevemente sobre nuestro punto de vista. Eso no es, digamos, letra impresa, sino es una opinión personal como nosotros la percibimos, como nosotros la vivimos. Y por supuesto, puede haber diferencias de opiniones de otra gente. Claro que sí va a haber. Pero es mi opinión personal y también la experiencia que vivimos en la cooperativa. Yo creo que es muy importante que ustedes socialicen también esta clase de cosas. Hoy por hoy mucha gente habla mucho de lo negativo. Y es cierto, tenemos mucho que quejarnos. Quizás también hay motivos, pero también hay que tomar las cosas y la vida, la realidad como es y buscar las cosas positivas. Hay muchas cosas buenas también que pudimos aprender que nunca hubiéramos aprendido si no nos pasaría esto. Así que en ese sentido, para la industria y para todos los industriales, todos los mismos de la UIP, más allá de ellos, les quiero decir, señores, el 2021 va a ser un año muy desafiante. Eso para mí está seguro. Así como estuvo antes de la pandemia, esos tiempos, olvídense, no van a volver más. Esta semana se terminó. Hay que entrar en un nuevo capítulo y eso debemos entender primero nosotros los directivos y por supuesto, después todo el resto también lo va a entender. Así que van a ser grandes desafíos y estoy seguro que como industrias nacionales tenemos esta capacidad de enfrentar esos desafíos que nos van a poner. No importa de qué continente va a ser nuestro cliente, de la exportación de la carne, de la leche u otros productos industriales que estamos exportando, tomemos en serio nuestra tarea. No nos acomodamos, sino hagamos el máximo esfuerzo para que podamos aprovechar esta oportunidad para el crecimiento de los ingresos de nuestro país querido Paraguay que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo y realmente excelente mensaje, mensaje para la acción. Así que muy agradecidos y bueno, realmente esperamos, como dije, contar contigo en el futuro. Así que muchas gracias, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a toda la audiencia. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.